Hola, esta es nuestra última cápsula desde Japón. Ya nos vamos de regreso a México. Estamos tomando el vuelo de Aeroméxico que es directo a la Ciudad de México. Es el avión nuevo, el Dreamliner, que ya explicamos en uno de los primeros videos del viaje. Tiene que ver todas las nuevas características que tiene. Desde las ventanas, desde la presión de Japón. Y bueno, ya estaremos un montón de videos con todo Japón en nuestro Facebook, etc. Para que también vayan viendo más información de tanto Japón como de todos los que uno puede saber. ¿Aeroméxico? ¿Nos están diciendo adiós? Sí. Estos son los que nos dijeron adiós. Hicieron su reverencia y nos dijeron adiós. Estos son los detallitos que tiene Japón. Sonidos son los que nos dijeron adiós. ¿No habrán esperado nada? No habrán esperado nada. Su pię 결과 luj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maris, Maris, pero hay un detalle que me llamó la atención, creo que ahorita me cayó el veinte. Para comer nos están dando una cuchara de metal, un tenedor de metal, pero ¿qué creen? El tenedor es de plástico. El cuchillo, perdón, es de plástico. Maris también, a todos. Suponemos que es para que no cuchilles al piloto y no lo uses como arma. Así es que, amigos terroristas, la tienen más difícil. Ah, también trae el palillo. No contaban con eso. El palillo puede ser como algo... Si viene un ninja aquí, lo puede usar como una especie de sarbatana y ponerle un líquido mortal y matar al piloto. Así es que próximamente van a dar palillos de hurling. Y aprovecho para enseñarles las famosas portugues electrónicas. Esta es mi ventana. El sol. Vamos a ver lo que pasa. Este es el oscuro. Los sorbetos no es muy antes. La verdad, este detalle del tripliner es muy padre. Ya que los oscurece. No al 100%. Pero... Te aísla muy bien de la luz. Y sigue subiendo hacia afuera. Muy tenue, pero muy padre. Pasan un par de minutos en hacer todas las... Algo de tonal. Te dejan movirlos más. Pero esta es... Las pantallas. La calidad de las pantallas, la verdad, no es tan buena. Aunque el contenido es... No es tan malo. Pero la verdad, la calidad de las pantallas no es muy buena. Hay una ventanilla que sí tiene activado. Y las otras no. Y una un poco. Y uno de los tips es que sí pueden ver ahí. Hay un asiento que no tiene ventanilla. Esa es la fila trainer. Tener cuidado con ese asiento. El espacio entre los asientos es bastante bueno. La verdad es que... Bastante, bastante amplio el espacio entre las piernas y los asientos. Pero los asientos, al menos del Aeroméxico Dreamliner, no son tan cómodos. Sigue siendo mi favorito el 747. Pero son muy buenos asientos. El habitáculo general tiene muy buena... Muy buen espacio. Muy buen espacio. Muy en champitud. Y eso te da como cierta... Descalzo no está tan... No siente que esté tan apretado. Entonces, ese es otro detalle muy bueno. En términos generales, ese es el Dreamliner, pero es un poco incómodo los asientos. Al menos del Aeroméxico. La comida es buena. Las ventanas son muy amplias y muy buenas. Y pues esa es nuestra conclusión del Dreamliner. Está sucediendo en la cápsula del Dreamliner. La comida de Maris. Y Maris saludando. Adiós. Estamos en el vuelo rumbo a la Ciudad de México, proveniente de Tokio. Ya llevamos aproximadamente como 6 horas de vuelo. Estamos pasando de la noche al amanecer, al día, acá en el continente americano. Y esta es la vista, el amanecer. Los colores se ven muy bonitos. Rojos, con naranjas y azul. Nada más queremos tomar este videíto para que ustedes lo vean. Y cómo se ve desde acá arriba el amanecer. Rumbo a México. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.